Bueno y hay momentos donde llegan dificultades a nuestra familia, donde llegan situaciones que no esperamos, donde en algún momento sin darnos cuenta se abren grietas, se abren brechas que no esperamos, que no conocemos y que bueno que en esta hora podamos unirnos allí para orar por nuestras familias, que podamos unirnos, unirnos en oración, hay una frase muy hermosa que dice familia que ora unida, permanece unida, entonces que bueno que alegría que tú puedas allí donde estés levantar una oración, clamar a Dios por tu familia, si puedes hacerlo ponte cómoda allí donde estés, levanta tu voz y el Espíritu Santo llénanos hoy, llena hoy nuestra familia, llena hoy mi casa, dile llena hoy Señor con tu inmenso amor, con tu gracia, cada relación, nuestro hogar, dile ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios, amor del Padre, amor del Hijo, ven en esta hora y le llena mi familia, llena mi casa, hogar que viene de hoguera, hogar que viene de este fuego que arde en medio de nosotros para calentarnos, para fortalecer, que van creciendo de allí, que tal si levantas tu voz y le dices, adiós, yo recibo tu amor, el más puro amor, yo recibo tu amor, que echa fuera el temor, que echa fuera el temor, yo recibo tu amor, el más puro amor, recibo tu amor, recibo tu amor, dile que echa fuera el temor, que echa fuera el temor, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, entregan al Señor esta mañana, esta tarde, en esta noche, según la hora en la que tú estás escuchando, entregan el cansancio, si hay cansancio, que tal si respiras profundo un momento y le dices Señor hoy, reconozco mi cansancio, no puedo más Señor, si sientes que las fuerzas se te acaban, la palabra del Señor dice, el Señor renueva las fuerzas a aquel que no tiene ninguno, dice en su palabra, los que esperan en el Señor, como las águilas sus alas levantarán, caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán, abre tus manos decirle Señor, hoy recibo tu fuerza, hoy recibo tu fuerza, hoy recibo tu fuerza, en Espíritu Santo sobre mí, vamos descansa tu mirada, tu cabeza en Jesús, dile hoy recibo tu fuerza, hoy recibo tu fuerza, ven Espíritu Santo sobre mí, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Dice la palabra del Señor, Jesús es el príncipe de paz, que tal si invocas ese nombre de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, dile príncipe de paz, Jesús, príncipe de paz, admirable consejero, príncipe de paz, dile visita mi casa, visita mi familia, visita mi hogar, príncipe de paz, dile Señor bendice mi casa con tu paz, pues tu palabra dice, al entrar a una casa, pronuncien esa paz sobre aquella casa, tú mismo Jesús se lo indicaste a los discípulos, dile Señor que tu paz empiece a llenar primero que todo mi corazón, que tal si ahí donde estás ponen las manos en tu corazón, en tu pecho, una señal de recogimiento ante Dios y le dice, Señor hoy recibo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si alguien te ha ofendido en tu casa, si hay rencor, dile Señor hoy te pido que me des la gracia de desarmarme de todo rencor, dile Señor hoy te entrego mi alma, cada carga que tenga mi alma, en ojos guardados durante tiempo, dile ven Espíritu Santo, examíname, 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 examíname Espíritu de Dios, Dile Señor, como dice el Salmo 138, 139 en algunas versiones, dile, examíname, mira si hay en mí caminos de maldad, dile, llévame Señor, condúzame por el camino eterno, dame la gracia de perdonar, preséntale todo en ojo, preséntale allí lo que te esté cargando, dile Señor, dame la gracia de perdonar, la realidad con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis tíos, preséntale a aquel familiar, dile Señor, libera, desarma mi corazón, con tu gracia, y por tu gracia yo perdono Señor, pronuncio esas palabras, por tu gracia Jesús, yo perdono a, puntos suspensivos, el nombre de aquella persona, pronúncelo suavemente, dile Señor, oí perdono con tu gracia, dejo esa justicia en tus manos Señor, que mi corazón se desarme en esta hora, en este momento, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de ti, ¿qué tal si en este momento le presentas también al Señor, la salud? Dile Señor, hoy te pido, que entres a mi casa Señor, solo una palabra bastará para sanarme, preséntale a aquella situación de enfermedad, tal vez sea tuya, tal vez de un familiar, dile Señor, pasa sanando hoy, con tu gran amor, pasa por mi casa, pasa por mi salud, pasa por aquel familiar que está enfermo, dile y en esta hora Señor, te pido por la salud de aquel familiar enfermo, pasa Señor. pasa orando, como lo hiciste hace tantos años, hace tantos siglos, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, dile yo creo en ti, tócanos Señor, con tus manos santas, hoy me tocas, con tus manos santas, hoy me tocas, con tus manos santas, hoy me tocas, Jesús, hijo de David, con tus manos santas, hoy me tocas, con tus manos santas, hoy me tocas, con tus manos santas, hoy me tocas, hoy me tocas, tocas mi familia, con tus manos santas, hoy nos tocas, con tus manos santas, hoy me tocas, con tus manos santas, hoy me tocas, con tus manos santas, hoy nos tocas, Jesús, Hijo de David, es sobre tus manos, y dile Señor, tócanos, dile sánanos Jesús, con tu gran amor, dile tú eres el, ya ve Rafa, ya ve Rafa, el Dios sanador, dile Señor, pasa sanando nuestra casa, pasa sanando nuestra casa Señor, pasa sanando nuestra salud, preséntale cualquier tipo de enfermedad, si tienes algún familiar allí en la clínica, en el hospital, dile sánanos Señor, ya ve Rafa, vamos canta ese nombre de Él, ya ve Rafa, Dios sanador, ya ve Rafa, ya ve Rafa, ya ve Rafa, Dios sanador, Dios sanador, Dios sanador, Dios sanador, Dios sanador, te adoramos, levanta una adoración en acción de gracias, por lo que Dios está obrando en tu familia, Dios sanador, 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 Dios sanador Dios sanador Dile gracias Señor porque tú estás con nosotros Porque tú no nos sueltas No nos has dejado Porque tu amor es Maravilloso, inmenso, poderoso Tu gloria llena la tierra Tu amor está en medio de nosotros Recibe ese amor de Dios, recibelo Dile gracias Señor Gracias amado Dios Amado Dios, gracias Dile gracias Señor Gracias Señor Tú ya sabes la gloria, tú ya sabes la honra Tú ya sabes la alabanza y la adoración Todos los siglos de los siglos Amén Tú ya sabes la gloria Tú ya sabes la gloria